¡Suscríbete! Que se me impongan los temas que debo de abordar Ni el tono con el que tenga que analizar las cosas Hasta aquí ha llegado, éntrale sin miedo Por su apoyo, por su confianza, gracias Y de mi parte solamente me queda decirle Que siempre, no importa el dinero, no importan las cosas Lo más importante es su apoyo siempre Siempre estoy aquí para hablar como los chayoteros no se atreven No les interesa, no les conviene Porque no van a morder la mano que les da de tragar Por mis compañeros, por aquellos que han dado su vida Por hablar con la verdad, no nos van a callar Con mucho respeto para quienes nos han apoyado en este espacio Gracias, nos vemos en donde siempre En las redes sociales, en Sin Censura Con mucho cariño Gracias por aguantarnos estos meses Gracias por la oportunidad a la familia Aguirre Y a la familia de la Octava y a la familia de Radio Centro Pero por convicción, hasta aquí la dejamos Como amigos, vale más Vale más que aquí la dejemos Y espero que acepten la renuncia a través de este medio Porque no hay nada más importante que la dignidad Y porque no hay nada más importante que hablar con la verdad Porque me puedo jactar que los Joaquinitos y los López Doriga y los Ciro Gómez Leiva Nos la persinan Porque no pueden tener la dignidad y el valor para hablar como yo hablo Hoy a través de este espacio que agradezco se me ha conferido hasta el día de hoy Con el nudo en la garganta Y a pesar de las amenazas de muerte les digo Gracias por aguantarnos Gracias por apoyarnos Pero sobre la dignidad de este servidor y la de mi equipo Nada Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video